Hola, esa es mi abuelita, mi gente Hola y hola familia de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien Bueno mis amores, en el videíto del día de hoy me los voy a traer conmigo porque hace rato que no hago un video aquí en la ciudad y quiero que ustedes vean cómo está la cosa y nada, y que vean también, déjenme mirarlos a los lados no va a ser que me va a tener, y que vean también qué es lo que voy a estar haciendo en el día de hoy nada, no es nada del otro mundo, es resolver algunas consultas pendientes ahora tengo turno a las 10 con la muchacha de las uñas, entonces me voy a reparar las uñas ahora y cuando salga de las uñas quiero pasar por casa de mi abuelita a llevarle unas galletitas y esas que le prometí ahí atrás viene una guagua ay dios mío, es ir a paladear, déjame preguntar penas no 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 Gracias por ver el video. 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 Ya a esta hora no hay maquillaje, no hay nada que valga. Les muestro, esta casa que les voy a mostrar es la casa de mi abuela, es decir, de mis abuelos, donde ella tuvo a todos sus hijos. Mi abuela tuvo ocho hijos, cinco hembras y tres varones. Y entonces ha sido como la casa, por supuesto, de la familia en general. Entonces, ahora solamente vive mi abuela con tres hijos. Porque bueno, los otros hijos se casaron, han tenido sus propias casas y demás. Entonces, casi siempre un ejemplo cuando haya alguna fiesta o algo. Y aquí llegó un tío mío que va a salir en el video. Bueno, y entonces es que vienen con la familia en una fecha específica o un cumpleaños de mi abuela y demás. Entonces, ahora les voy a mostrar y también para que conozcan a mi abuela. Esta es la sala, como pueden apreciar. Esta es la sala. Miren. Y por aquí está este pasillo lateral. Miren. Este pasillo lateral por aquí está una habitación, ¿ves? Porque es una casa que tiene diferentes, muchos cuartos, ¿no? Y como que en cada cuarto vive los hijos de mi abuela. Ya, por ejemplo, con su familia, con sus esposos y demás. Los que quedan aquí. Entonces, por aquí hay una tía mía. Tía, saluda a la familia de YouTube, a la suscriptora. ¿Ves? Por aquí es el cuarto de mi tía. Tía, relájate. Tía, ellos son de la familia. Este es otro cuarto más por aquí. ¿Ves? Que es un pasillo lateral. El baño. Aquí vivían todos mis tíos, incluyendo mi mamá. Todos, todos vivían aquí. Tía, ¿cuántos años tiene esta casa? ¿Muchos, eh? Bueno, imagínense. Imagínense. Es antigua. Este es el patio. Este es el patio final de la casa. Y por aquí está mi bella abuela. ¡Hola! Esa es mi abuelita, mi gente. ¿Ves? Y aquí están las galletitas que le traje hoy. Ya ella se comió un paquetico. Se comió un paquetico. Y este uniforme se los traje a un primito mío. Que va a empezar ahora el primer grado. Ese uniforme era de mi niño. Pero bueno, ya él se le quedó y se lo traje a ese primito para que lo aproveche. Y bueno, nada. Ahí es mi abuelita. Y he venido aquí a pasar un ratito con ella. ¿Ves? Y entonces, bueno, nada. Este es el cuarto de mi abuelita. ¿Ves? Todo tranquilo. Mis amores, un calor enorme, enorme, enorme. El calor que hay todavía. Yo tengo que seguir haciendo mandados y cosas. Porque ahora necesito ir a comprarle al niño los forros para los libros de la escuela. Porque ya el lunes comienza el nuevo curso escolar. Y ese ya él pasaría para tercer grado. Y entonces ahora empiezan a darle los libros nuevos y demás. Y por supuesto tengo que comprarle los forros. Vamos a ver cómo están los forros. El precio que tienen. Que me han dicho que están carísimo. Y entonces nada. Eso es lo que hay. Aquí está esta preciosa. Mira la de ella que dura. María. No es fácil. Siempre es bueno. Yo no vengo muy a menudo. Les soy sincero. No vengo muy a menudo aquí a ver a mi abuela y a mis tíos. Porque bueno, ustedes saben que ya. Cuando uno, sabe, crece. Tiene su vida propia. Tiene familia también, ¿no? Como que uno. No es que se aleje de la familia. Pero como se le dificulta. Porque ya tienes otras prioridades. El trabajo. Y esas cosas. Pero bueno, trato siempre que, por ejemplo, cuando vengo, estar un ratito con mi abuela, con mi tía, compartir eso aquí. Y nada. Es así. Ahora dentro de un ratito nos vamos para el boulevard. A ver si lo encuentro en los forros gris. A ver si lo encuentro en los forros gris. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! son de princesas, de esas cosas, entonces no veo como para varón, entonces voy a tener que esperar, y estas son las, lo que se le pone así a la libreta, no sé, creo que voy a estar comprando de estos, tres de estos, pero forro no voy a poder comprar porque los que hay son de, son de hembra. Bueno, aquí me voy ya con los tres, eso tiene un nombre, pero a mí se me olvidó ahora, no hay forro así como para niños varón, entonces ni el nailo tampoco que ellos quieren, que eso voy a estar esperando a ver. Y ya de regreso a casa les voy a estar mostrando esta pequeña toma del boulevard de Sionfuegos, uno de los boulevardes más lindos de toda Cuba, modestia aparte, no es porque iba aquí en Sionfuegos, sino que bueno, es así, además de uno de los más limpios, indiscutiblemente me encanta mi bella provincia, la adoro, me encanta, y ya voy de regreso a casa como les decía mis amores, porque hace un sol que no soporto, no aguanto, yo y el sol somos enemigos a muerte. Bueno, y hasta aquí voy a llegar a este videito, ya llegué a la casa, voy en el elevador, y bueno, súper cansada, súper agotada, de todo el perro sol, y de todas las cosas del día, todavía sí que nada, ustedes saben mis amores, si les gusta no olviden regalarme un me gusta, y por suerte ahí corriente, porque cuando yo me fui por la mañana no había, pero bueno, nada, ya aquí en casa, y ahora a ver a mis bellos. Los quiero. Gracias.